Buenas tardes, gracias a todos. Quisiera primeramente agradecer al doctor Vicente Ugalde por aceptar venir a la fase inaugural del seminario permanente de nuevas direcciones en investigación en política ambiental. Es un seminario que la División de Administración Pública, dirigida por el doctor Guillermo Cejudo, está iniciando en el año 2012-2013 y la intención de este seminario es traer una interlocución entre el SIDE y instituciones de primer nivel, investigadores de primer nivel en materia de política ambiental. Los únicos requisitos que solicitamos para los participantes fueron hacer investigación de primer nivel, hacer investigación de frontera y también que tuvieran esa habilidad de conectar la parte técnica de la investigación política ambiental con la incidencia en las políticas públicas. Entonces, quiero agradecerle profundamente al doctor Ugalde por haber aceptado venir a dar la sesión inaugural con la ponencia Mecanismos de Implementación del Derecho Ambiental, una visión desde las políticas públicas. Esta presentación se puede ver en línea en www.canal.cide.edu y también estaré publicando algunas breves resúmenes en Twitter también. Bien, el doctor Ugalde es licenciado en Derecho por la Universidad del Centro de México, maestro en Estudios Urbanos por el Colegio de México y maestro en Administración Pública por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de París II, la institución que también le otorgó el grado de doctor en Derecho Público. Además, tiene una licencia en Filosofía por la Universidad de Sorbona de París, París IV, y estudios de maestría en Derecho con especialidad en Constitucional y Administrativo por la UNAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales en el Colegio de México. Imparte los cursos de planeación políticas urbanas, fundamentos de ecología política y gobierno local. Y su trabajo se centra en el estudio de conflictos constitucionales entre los niveles de gobierno y en el estudio de la política ambiental en México. Temas sobre los que tratan también algunas de sus publicaciones. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Administración Pública y del Sistema Nacional de Investigación, nivel 1. Démosle por favor un fuerte aplauso al doctor Vicente Ugalde. La mecánica del seminario va a ser la siguiente. Mi nombre es Raúl Pacheco Vega, soy profesor investigador de la División de Administración Pública y mi área de especialidades política ambiental, yo soy el coordinador de este seminario permanente. Y yo voy a, después del 25, 30 minutos de presentación por parte del doctor Ugalde, yo haré unos comentarios, después abriremos a preguntas por parte de los asistentes y posteriormente el doctor Ugalde hará un cierre de la presentación. Adelante. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha. Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Raúl Vega Pacheco por la invitación a venir a este seminario, por la oportunidad de estar aquí en el CIDE, en la DAP. Y también le agradezco mucho y le reconozco mucho el esfuerzo de suscitar un espacio para que algunas personas que estamos, algunos colegas que estamos trabajando temas que tienen que ver con la política ambiental en México y que no somos pocos y que tenemos enfoques diversos, pero todos susceptibles de ponerse en contacto, pues justamente seamos puestos en un mismo espacio de discusión. Es una gran idea, es una excelente iniciativa y pues muchas gracias de además concederme el honor de ser el primero en estar acá. Espero estar a la altura de lo que este seminario tiene, está llamado seguramente a ser como espacio de liberación sobre este tema de políticas ambientales. Esta tarde, si, bueno, voy a permitirme presentar a ustedes una, tratar de resumir y de dar algunos elementos de una investigación que desde hace alrededor de tres años estoy conduciendo sobre la aplicación del derecho ambiental, sobre unas cuestiones muy concretas de la aplicación del derecho ambiental, y fundamentalmente sobre el papel que esto juega para, en el contexto de la implementación de las políticas ambientales del Estado mexicano. Son, como ustedes verán, voy a ir avanzando, como ustedes verán, bueno, voy tan solo por el tiempo, por el espacio, tan solo voy a permitirme plantear a ustedes una, pues una idea muy general de las motivaciones teóricas de esta investigación, es decir, qué es lo que se persigue con una investigación como la que voy a presentar a ustedes, algunas decisiones metodológicas, que más bien serían como de método, en un sentido muy a la francesa, por qué estudiar aspectos de la implementación de política a través de estas prácticas concretas y no estas otras son algunas de las cuestiones que intentaré plantear aquí, compartir con ustedes, para posteriormente, si es su deseo, platicarlas, discutirlas, y al final voy a, de verdad, de manera bastante resumida, casi como ejemplo, voy a presentar a ustedes algunos, no son resultados, desde luego, sino algunas muestras de eso que he venido un poco recogiendo en una investigación empírica para también tratar, a partir de ahí, de, si no subir en generalidad, tratar de reorientar algunas hipótesis originales, algunas ideas que han orientado el planteamiento original de esta investigación. Entonces, eso es un poco así, dicho en abstracto, no parece muy claro de lo que vamos a hablar aquí, pero voy a intentar que así lo sea en adelante. En realidad, lo digo un poco desde ahora, la investigación que he estado realizando es una investigación que se pregunta por la aplicación del derecho ambiental, que se pregunta un poco o que retoma una observación, yo diría popular, expandida, un lugar común, una expresión de banqueta, que es que de pronto decimos las leyes ambientales en México son muy buenas y el problema es que no se cumple. Un poco sería, ante esa observación intuitiva, una pregunta al mismo tiempo intuitiva que me aparece es, ¿por qué no se cumple? ¿Qué es lo que explica que no se cumplen esas leyes tan buenas? Y claro, hay muchas simplificaciones que le atribuyen al aparato del Estado el que no se observa en las leyes. Y el propuesto de la investigación es un poco documentar esto. Desde luego que es imposible lanzarse a documentarlo, tratar de ver de forma exhaustiva todo ese organismo, todo ese aparato estatal para saber dónde está el problema. Sin embargo, bueno, pues hay unas decisiones metodológicas que me han orillado a, entre otras cosas, a escoger, tratándose de que mi objeto de interés es la política ambiental, el derecho ambiental me han llevado a escoger esos lugares, en un sentido abstracto, esos locus en donde yo he detectado que se aplica la norma ambiental o que no se aplica. Y eso se da fundamentalmente, como vemos aquí al final, en tres planos o dimensiones o lugares que es donde se ejerce la aplicación coactiva, es decir, en el trabajo de control, verificación y sanción que hacen unas personas que, por llamarlas rápidamente, de una forma genérica, llamamos inspectores. Segundo, se da en las prácticas de autorregulación que realizan las empresas, auditorías, convenios de colaboración para ir ajustando sus procesos y sus comportamientos a lo que prevén las normas ambientales. Y otro, locus, donde se juega la suerte del derecho ambiental, es la aplicación que hacen los tribunales. O sea, un poco la pregunta que siempre me he hecho es, ¿cómo se dirime la cuestión del medio ambiente cuando entra en un tribunal? Entonces, un poco, la idea es, ahora sí vuelvo a la parte superior de esta lámina, la idea es un poco, bueno, me interesa estudiar el Estado, me interesa estudiar una política que se vale fundamentalmente de un instrumento que son las normas jurídicas. Y para estudiar eso, o sea, para estudiar el Estado, la política pública, pues parto de una posición metodológica que en primera instancia me llama a estudiar el Estado por sus prácticas concretas. Y aquí, bueno, yo no quiero ponerme a recordarles a ustedes, que seguramente muchos de ustedes ya conocen a profundidad, pero, pues es un poco inscribir este estudio en una tradición que desde luego por el lado anglosajón, pues nos va a hacer pensar en Portsman y Wiltowski, que hicieron un trabajo muy célebre de un programa público federal en Oakland y como casi humorísticamente, viendo todos los fracasos, iban ellos al hacer eso, al recrear eso, iban analizando los problemas de la implementación. Un poco en esa idea, en realidad el trabajo también se escribe de alguna forma en una tradición que hoy podremos llamar tradición, pero que es un enfoque de estudiar al Estado a través de prácticas concretas. Un enfoque que es ver al Estado como la suma de esas prácticas y sobre todo en un ánimo de desencializar la concepción del Estado mismo. El Estado no es así como el leviata, no es un monstruo con cabeza que actúa y al que le imputamos cosas, sino son una serie de prácticas que realizan señores y que esos señores cuando actúan a nombre de, pues le están dando forma y cuerpo y dinámica y vida al Estado. Entonces, es un poco también esa forma de depositar la mirada sobre el Estado la que me hizo, bueno, para estudiar, tratar de responder a por qué el derecho es bueno pero no se aplica, pues estudias al apartado del Estado y lo estudias a través de sus prácticas concretas. Y esas prácticas concretas, en principio, las que me interesan son los momentos en los que, por ejemplo, a través de una visita de inspección eso que llamamos Estado entra en contacto con eso que llamamos gobernado que no es más que, a lo mejor son dos ingenieros que estudiaron juntos en la Facultad de Ingeniería que se conocen de cinco años, pero en ese momento los que se encuentran cuando llega un inspector con estudios de ingeniería o no, pero no terminados que es mucho el caso, pero iniciados y encuentra al responsable de la empresa pues ahí se encuentran el Estado y el gobernado y de ahí hay una traducción de un mundo de los hechos al mundo del derecho a través de una cosa que nos puede parecer tan banal como es una hoja que podemos llamar acta de inspección. Entonces, es un poco esa la posición de método, en principio, que orienta este estudio. Otra que es importante, voy a empezar a hablar más apresuradamente es que siendo que las políticas ambientales o la intervención pública en materia de protección ambiental fundamentalmente se basa en un recurso que es las normas jurídicas. Si uno recuerda a Richard Rose, que habla, los programas públicos son una combinación de recursos que son intensivos en tal recurso, por decir, en recursos humanos, otros son intensivos en recursos... Pues diríamos que la intervención pública en materia ambiental es intensiva en recursos reglamentarios, en normas jurídicas. Entonces, esto hace que, siguiendo a algunos autores, esto hace que sea posible de tomar al derecho como un indicador de las políticas. Y esto en dos sentidos. En el sentido de que, claramente, a través del derecho nosotros podemos... Puesto que el derecho tiene diferentes usos por parte de sus usuarios, del gobierno y también de los particulares, el derecho puede ser un indicio para identificar a una política, qué quiere decir, cómo define el campo de intervención sobre el que pretende actuar. El derecho puede servir como un vehículo, como un simple vehículo de los propósitos de una política, como un sustento enunciativo de propósitos de los gobiernos. El derecho sirve para muchas cosas y con esos muchos sentidos es usado en materia de intervención pública ambiental, pero desde luego también se utiliza con su uso tradicional o clásico, que es como una, vamos a decir de alguna forma, como una especie de mecanismo, de dispositivo para incidir en los comportamientos de los gobernados. Y entonces, en ese sentido, vale que analizando la efectividad, como dice la doctrina jurídica, de las normas, la forma en cómo las conductas se apegan a lo que prevén las normas, viendo la efectividad de las normas, es posible tener elementos para evaluar la efectividad de una política, sino que esa política es intensiva en recursos reglamentarios. Entonces, un poco esta es la apuesta, la perspectiva bajo la cual se moviliza esto. Y después hay un asunto que, esa es una decisión no metodológica, sino que es una decisión para esa presentación, que no estaría hablando de esos tres planos, autorregulación, aplicación jurisdiccional, sino que me limitaría en esta ocasión a hablar de la aplicación coactiva, es decir, del trabajo que hacen los inspectores. Y en este sentido también hay otro, por decirlo así, otros propósitos, otras motivaciones que orientan esa atención en los inspectores. Entonces, se trata un poco de poner en relieve cómo esos agentes encargados de la aplicación, que son los que realizan esa visita y también un poco quienes califican las actas, porque muchas veces no son los mismos. Unos son los que hacen la visita de inspección, levantan un acta, después llega y la procesa otra persona en una oficina, que puede ser un calificador o puede ser un abogado de la subdelegación jurídica de Profepa. Y entonces, bueno, es en ese trabajo en donde se juega mucho la suerte de la aplicación de la norma. Y es interesante ver cómo hay siempre un espacio de discrecionalidad, tanto entre los inspectores como en los calificadores. Y el interés de la investigación es un poco ir a ver cómo se comportan estos agentes aplicadores de la norma en ese espacio y cómo eso puede ser determinante para la aplicación de la norma ambiental y en consecuencia para la política a la cual la norma está adscrita. Y es un poco esto que acabo de decir, lo que está puesto en esta lámina. En el propósito de ver al trabajo de inspectores, pues es un poco identificar comportamientos, dinámicas, prácticas y ver si eso que se puede observar de forma empírica es susceptible de ser generalizado. Hay un propósito de dar cuenta cómo finalmente en las leyes y en los programas públicos siempre hay ese espacio donde se puede hacer intervenir la discreción de la gente, de la gente aplicadora. Digo ejemplos ahora que puedo empezar a decir más adelante, pero simplemente hay muchas denuncias por ruido. Esto es parte de la revolución ambiental y cuando se lleva acá una verificación en materia de ruido pues el inspector sabe perfectamente con los apartamentos que si lo coloca aquí o allá el mismo sonido puede quedar arriba o abajo de la norma. Entonces puede ejercer ahí perfectamente una discreción. Otros inspectores comentan, en la subdelegación jurídica somos cuatro que tenemos que atender mensualmente 180 expedientes, de pronto me llega la denuncia del señor que lleva en su mula una cantidad de madera que excede por unas varas a la permitida. Y entonces, bueno, pues normalmente ellos ejercen la discreción no de la manera que uno se puede imaginar ah, pues lo meto abajo en el cajón y no lo de seguimiento, no. Dicen, bueno, lo que hacemos en los casos es que, bueno, en el acta de notificación ponemos no fue posible encontrar en su domicilio al presunto responsable, aunque saben dónde vive, saben a qué horas lo encuentran, pero dicen, ¿para qué voy a movilizar todos los recursos de la administración en ejercer la acción punitiva del Estado de un pobre hombre que vende 20 pesos de leña? Y esa forma de ejercer la discreción, pues son, digamos, un poco, con ejemplos muy, en este caso así, muy, casi, que van, este segundo, a lo sentimental, pero que permiten explicar en qué sentido sí existe ese espacio de discreción y la importancia que puede tener espacio y discreción si lo llevamos a dimensiones diferentes a lo que ilustra, como el que acabo de mencionar. El interés en estos agentes aplicadores, pues también nos permite dar cuenta del lugar que ocupan, insisto, las normas en la implementación de la política, de la apropiación de estas por los actores, tanto por los actores encargados de la aplicación, inspectores, calificadores, pero también por los gobernados y, pues, nos permite identificar regularidades en el uso de esa discreción para un poco al final tener elementos y contestar a esa pregunta de por qué el derecho es tan bueno, pero no se aplica. Bueno, esta es una lámina solamente, quizá tendría que venir antes, pero es un poco para insistir en este asunto de que es pertinente este... Es decir, yo defiendo un poco esta idea de que es pertinente fijarse en la efectividad del derecho y sus normas para no hacer una evaluación total, pero sí para tener elementos que permitan evaluar una política intensiva en recursos reglamentarios como son las políticas ambientales. No quiere decir que no se utilicen, no se movilicen el otro tipo de recursos, simplemente los inspectores son recursos humanos. la disposición de gasolina, esos 1.500 pesos que le dan a cada unidad en la Dirección Ejecutiva de Verificación Ambiental en el gobierno del DF por mes, pues son recursos económicos que también cuentan y hay muchos otros recursos simbólicos desde los famosos spots de la Profepa en los medios que desde luego se movilizan, pero la política ambiental, las políticas ambientales son fundamentalmente, sobre todo las de combate a la contaminación, ricas en recursos reglamentarios. Bueno, esto un poco lo he mencionado, desde luego que el derecho es objeto de varios usos, pero yo insisto en él, en esta función que desempeña el derecho, es decir, cuando es utilizado como un dispositivo de ingeniería social, como una forma de modificar los comportamientos. Y hay otro asociado a este, que es que muchas veces, aunque no existan ejercicios de verificación, es decir, de identificar al transgresor y de castigarlo, la existencia misma de las normas, su publicación a veces genera adecuaciones en los comportamientos de los que van dirigidos. Y muchas veces, ambas cosas, tanto el ejercicio coactivo como la simple publicación, pues también tienen un efecto en los observadores, que hace que el propósito último de incidir en los comportamientos de los agentes sociales, pues se dé. Pero yo insisto en esta parte de la aplicación punitiva, aplicación coactiva, porque finalmente, finalmente deposito en ella un valor importante para el funcionamiento más general del derecho, es decir, para un funcionamiento del derecho, incluso cuando se trata de aplicaciones o de cumplimiento voluntario. Bueno, vuelvo un poco a la idea de hace rato. Estos son como tres planos centrales en los que me he ocupado, pero al hablar de inspectores, me voy a referir fundamentalmente a esta aplicación punitiva, aplicación coactiva, perdón del derecho. Bueno, entonces voy a presentar a continuación, digo, este es como un esquema general tratando de explicar por qué he estudiado estas tres cosas, cómo pretendo, a través del estudio del trabajo de los inspectores, del funcionamiento de la auditoría y de la forma en como los tribunales, dirime la cuestión ambiental, tratar de informar sobre la aplicación y cumplimiento de la relación ambiental en México y sobre el éxito o no éxito, la eficacia de la política ambiental. Bien, aquí les platico que la investigación, bueno, desde luego que en el aspecto que tiene que ver con cómo se dirime el derecho en tribunales, pues ha sido una revisión muy exhaustiva de resoluciones, no me voy a referir a eso, en lo que tiene que ver con las auditorías, pues ha sido una revisión muy exhaustiva, entre otras cosas, de convenios y de todas las cifras que genera la subprocuraduría en materia de auditoría y las locales, que hay auditorías ambientales en materia local, pero eso no les voy a hablar a ustedes, sino que les voy a hablar, como lo decía antes, de un poco la actividad, las prácticas concretas, lo que ocurre en el día a día de los inspectores. Yo hace rato les mencionaba ahí, cuando yo hablaba de las motivaciones teóricas, les mencionaba que algunos autores, y no quiero dejar de mencionar a uno de ellos, a Keith Hawkins, un profesor de Oxford, de la Facultad de Derecho, que se ha ocupado desde los años 80, de manera muy marcada por estudiar a los inspectores ambientales. Entonces, yo lo que traté un poco, fue de seguir ese itinerario de investigación, marcado por este profesor, que tiene un libro famosísimo, Enforcement and Environment, y que lo que hizo fue para identificar las prácticas concretas de los inspectores y de esas personas donde se juega la aplicación, en esos tiempos, además de mucha investigación documental, pues siguió a los inspectores y los observó, es decir, movilizó desde luego un enfoque de sociología comprensiva, que era qué motivaciones explican los comportamientos de esta gente, sin términos muy generales, lo que todos conocemos que está adscrito a la sociología comprensiva, y por otro lado, pues movilizaba técnicas que tenían ya más que ver con la etnografía de los antropólogos, y para ello convivía con los inspectores. Entonces, bueno, yo un poco intentando hacer esto inmediatamente vi que es imposible, porque por principios de seguridad jurídica en México no puede uno llegar con los inspectores, o al menos solo puede llegar uno hasta la puerta de las instalaciones, pero lo que tratamos un poco de hacer era, bueno, además de identificar todos los rastros documentales de la actividad de la aplicación, es decir, desde las órdenes, actas y los procedimientos administrativos que se derivan de las mismas, pues fue, no quedó otra más que estarse reuniendo con inspectores y recoger de viva voz los testimonios sobre su actividad concreta. Entonces, eso lo hicimos en varios escenarios, foros o lugares o estados o instancias, por ejemplo, una forma fue, como está aquí puesto en este primer punto, fue no ir a conversar solamente con los inspectores ambientales de la Procuraduría Ambiental del Estado de Jalisco, sino con los inspectores que estaban involucrados en una zona muy específica que era el río Santiago, en la zona industrial del municipio del Salto, que está en la zona metropolitana de Guadalajara, y que, contrariamente a otros lugares donde encontramos gente, en este lugar había la terrible particularidad de un suceso muy lamentable en 2008, seguramente han escuchado, un niño cae a un brazo del río Santiago, donde hay muchas descargas industriales, y a los pocos días fallece por intoxicación de arsénico en la sangre, entonces eso genera una tensión mediática y, por consecuencia, gubernamental, que suscitó mi interés para ver, bueno, donde se supone que el gobierno se ve a sí mismo como estar haciendo las cosas bien, después de lo que pasó, qué pasa, y sobre lo que encontramos aquí les voy a plantear a ustedes algunas observaciones, y al mismo tiempo voy a tratar de ir mencionando en la medida de lo posible y de que el tiempo me lo permita, respecto a temas similares, lo que hemos encontrado en testimonios con inspectores de otras instancias, hemos estado en contacto con inspectores de, así lo muy rápidamente, desde luego de los diferentes cuerpos de inspección que convergen en la Ciudad de México, por ejemplo, que son los de Profepa, que es la delegación de la zona metropolitana, los de la Dirección Ejecutiva de Verificación Ambiental, que es la Secretaría de Medio Ambiente del Instituto Federal, los del INVEA, el Instituto de Verificación Administrativa del Instituto Federal, que es un ente administrativo muy novedoso en materia de inspección, muy, muy novedoso y muy, muy reciente, lo que nos impide también ver muchas otras cosas, y bueno, con gentes que están ascritas a delegaciones, hemos estado conversando con gente de varios estados, Tabasco, San Luis Potosí, Jalisco, como ya lo mencionamos, o de otras partes del Estado de México, entonces a lo mejor hago comentarios así muy, casi anecdóticos, no voy a ponerles aquí todo lo que hemos encontrado. Solo por contexto, porque de pronto vamos a encontrar, yo lo que hice fue transcribirles aquí algunas, van a ser tres láminas con fragmentos de testimonios, pero de pronto, para facilitar la comprensión de lo que están diciendo ahí, en términos muy generales, el proceso de inspección en el caso de lo que vamos a ver, que son inspecciones a propósito de descargas en la zona industrial del Salto, pues siguen un poco este procedimiento, tiene que existir una orden de inspección de la Dirección General de Inspección y Reglamento del municipio del Salto, ahorita les voy a explicar rápidamente por qué del municipio, tiene que llevarse a cabo la visita del Salto, o de otros municipios, con gente de esa Administración Municipal y gente de la Comisión Estatal del Agua, también les voy a explicar por qué tienen que ir los dos, o por qué van los dos, después de que se realice la visita, o más bien durante la realización de la visita, se hace el acta, y después a partir del acta, viene la calificación, el proceso administrativo, que puede implicar muchas cosas, de que se ejecute una sanción municipal, generalmente muy modesta, hasta la impugnación y juicios de procedimiento de revisión o después de nulidad, etcétera, que bueno, podríamos aquí hablar, pero me detengo aquí. Digamos que el municipio, bueno, ya sabemos un poco esa problemática, quienes estuvieron en contacto con este suceso, es una industria muy importante, tiene 330 establecimientos formales, no sabemos cuántos, pero hay muchos establecimientos informales, es un municipio grande, el Salto, tiene más de 100 mil habitantes, no recuerdo, 140, 180 mil habitantes, y bueno, y hay muchas descargas de origen industrial, en esta corriente superficial, nosotros encontramos a las gentes que se encargan, los cuerpos de inspectores, y más o menos de todo lo que pude platicar con ellos, obtuvimos observaciones, que yo simplificadoramente agrupee, en las que tienen que ver con competencias, las que tienen que ver con sus rutinas, que es algo que interesa mucho para ver cómo se ejerce esa discreción en la práctica concreta, en la aplicación concreta de la ley, lo que tiene que ver con la relación inspector-inspeccionado, yo diría relación gobierno-gobernado, relación Estado-sociedad, no puedo exagerar, pero un poco cómo se da eso, y sobre la conformación del oficio de inspector ambiental, debería decir, porque en otros sectores de la administración, el oficio de inspector es consolidadísimo, para que ir más allá, que en materia de impuestos de los años 30, hay un cuerpo fuerte, sólidamente constituido, y hasta donde se puede decir, hasta temerario. Entonces, así agruparía yo estas observaciones, las pongo de forma muy agregada, y se las leo, pero más con un ánimo así de transmitirles esto que sucede. Una pequeña nota sobre el contexto, que puede explicar lo que están diciendo aquí. Estos son inspectores, estos testimonios son inspectores de la Comisión Estatal del Agua. La primera cosa que nos, de la que para ellos, así, cosa, tema, algo que para ellos es terriblemente importante, al momento de explicarnos su tarea, de verificar descargas, es que, ellos, no, tienen competencia en materia de verificación de descargas. ¿No? No. Entonces, uno a veces, uno a veces se imagina, que esto es muy claro, y cuando uno escribe desde arriba, viendo la constitución, y los capítulos de las líneas que distribuyen competencias, uno puede hacer unas observaciones, pero de pronto es interesante, descubrir cómo se vive abajo, esa indeterminación, en las distribuciones de competencias. ¿A qué voy? Voy a que, de pronto, bueno, no entro aquí, pero la ley de aguas nacionales, un poco, determina, qué aguas son de competencia, la federación, es decir, de Comisión Nacional del Agua, y sus inspectores, y las enumera, ahí listado, y dice cuál es, entonces, de pronto, esta no está ahí, este brazo. Por consiguiente, se podría pensar, un constitucionista diría, bueno, pues, por artículo 124, lo que no está atribuido, de manera expresa, a los funcionarios de la federación, queda reservado a los estados, bueno, pues, tampoco, la gente del estado dice, no nos toca, y dice eso, porque dice, no nos toca, porque está el 115, y todo lo que tiene que ver con agua, que es una interpretación del aplicador, yo, difícilmente creo, que si llegara a la corte, una controversia, en esa materia, la corte le daría la razón, pero todos los inspectores opinan, que no les corresponde, la aplicación de la 002, dicen que le toca a los municipios, ¿y qué sucede? Que en los municipios, un municipio como este, pues, hay, como veremos más adelante, un número de residuos de inspectores, y que además, estos inspectores, están ahí para, reglamento de ecología, pero también para, establecimientos mercantiles. Pero, ¿cuál es la norma 002? Bueno, hay dos normas, en materia de agua, así, bueno, hay tres normas, que tienen que ver con agua, que son la 001, 002, y 003, la 002, es la de las descargas municipales, y esa, pues, los inspectores estatales, dicen, esa le toca al municipio, entonces, yo no me puedo meter. Entonces, bueno, y eso sale en las, en estas, tipo de, en este tipo de entrevistas, por eso vienen aquí, nosotros solamente podemos revisar la norma 002, que se refiere a las descargas de aguas residuales, en drenaje, y alcantarillado, que se está, bueno, se está refiriendo a que pueden, después de un arreglo, que hacen, que voy a explicar ahorita, que es este convenio, que está abajo, con un asterisco, una de las obligaciones que tenemos, es hacer convenios, con los municipios, dado que no tenemos atribuciones legales, para sancionar, a percibir, multar o clausurar, y otro dice, a ver, ¿cómo le puedo pedir a un municipio, que se encargue de la inspección, de sus descargas, por ejemplo, de las industrias que tiene, si no tiene, ni un reglamento de ecología, que le permita aplicar la 002, si no tiene reglamento, muchos, menos tiene posibilidad de sancionar, y por ende, tampoco hay gente que lo haga, ni tampoco cuenta, con un espacio técnico, que le permita hacer análisis, de las descargas, en sus drenajes, como para decir, esto cumple, y esto no cumple, en breve, no tiene la capacidad, no tiene, perdón, ni la capacidad técnica, ni la capacidad humana, ni la capacidad reglamentaria, y con todo, y que la atribución la tiene, entonces, un poco la situación, de esos que se encargan, el concreto primero es, yo no tengo la competencia, la tienen ellos, pero ellos no tienen, no saben, no tienen ni siquiera, una convención, de cómo recoger muestras, etiquetarlas, y llevarlas, ni siquiera ese tipo de, de acuerdos, de procedimientos, perdón, tienen especificados, no tienen un reglamento de ecología, entonces, de qué te sirve inspeccionar, si no, o sea, no puedes decir, solo voy a inspeccionar, para ver si aplica la 002, no tienes, una norma que diga, si no respetas la 002, aquel, que transgreda, lo previsto en la 002, se hace acreedor, a una sanción, que va de A a B, o sea, si no tiene eso, y si, mucho menos, tiene un reglamento, donde diga, quién es la autoridad, facultada, pues entonces, no se puede hacer nada, entonces, bueno, esto, como les decía yo, lo resolvieron, haciendo un convenio, donde básicamente, la Comisión Estatal del Agua, pone, un saber experto, y los municipios, exponen, la competencia, y eso, digo, la verdad, si dice una selección, muy azarosa, de testimonios, pero da lugar, por ejemplo, a que, en lo cotidiano, las inspecciones, cuando se llevan a cabo, se lleven a cabo, de esa forma, llegan, o sea, se conforman las cuadrillas, con integrantes, municipio, estado, pero quien llega, y toca, y se presenta, y muestra la orden, y da a conocer, el objeto, de la visita, tiene que ser, el del municipio, claro, el del municipio, no sabe recoger muestras, no sabe exactamente bien, cómo se interpreta, la 002, y tampoco le interesa saber, y no sabe, que esas muestras, tienen que ser enviadas, a un laboratorio, acreditado por la EMA, por la entidad mexicana, de acreditación, y no sabe, en qué momentos, tiene que rendir, el expertise, si el dictamen, sobre la concentración, de contaminantes, en agua, el municipio, no sabe eso, pero, por eso, atrás va el del estado, y gracias a ese convenio, puede entrar, porque, si no hubiera ese convenio, no podría entrar, entonces, bueno, por eso, en fin, hay, esta parte, que dice, el municipio, va haciendo una inspección general, mientras nosotros, nos abocamos, a lo que es el agua, el municipio, va viendo, lo que es, manejo de rastros peligrosos, no peligrosos, manejo especial, emisiones a la atmósfera, todo, lo que presentan, los manifiestos, todo, desde las licencias, lo que tengan autorización, del municipio, para trabajar, que finalmente, es lo que tiene que ver, con establecimientos mercantiles, pero, quienes ven ese aspecto técnico, las descargas, pues, vienen, al final de cuentas, siendo, así, hay muchas, muchísimas otras, observaciones, muy interesantes, de esa forma, en como se desahogan, las prácticas, muy concretas, de inspección, que, en las cuales, la indeterminación, de a quien le toca, tiene muchos efectos, porque de pronto, también, la gente lo recibe, les dice, no, es que esto le toca con agua, tú no puedes venir, así de plano, esto es de con agua, y siembran la duda, y los inspectores, desdudan, no tienen una certeza, y además, si ven las, las normas, las tres, las 001, 2 y 3, van a ver, que, que hay un poco de indeterminación, respecto a quien le toca, entonces, eso, en la práctica cotidiana, se vive, por parte de los agentes aplicadores, y tiene consecuencias, desde luego, en donde, pues cuando, son objeto de, de litigio, las sanciones, pues tiene consecuencias, muy claras, porque, yo creo que si dejé un cuadrito, al final, porque es con base, a esto que se echan abajo, todos los procedimientos, de sanción, perdón, aquí es una, es un cuadro, un poco, para ilustrar este, este asunto, de a quien le toca, a quien le tocan las descargas, como les decía, aguas nacionales, digo, la Comisión Nacional de Agua, toca en aguas nacionales, que están delimitadas, cuáles son, después se intervienen, el nivel estatal, y ahí, ante la ambigüedad, simplemente, dicen los inspectores, no nos toca, a pesar de que, la ley de agua, por el estado de Jalisco, y sus municipios, y su reglamento, así como, en la parte de competencias, de la 002, si le da entrada, a la justicia estatal, pero a pesar de eso, bueno, ellos, argumentan que no, y entonces, descansan en el municipio, puesto que las descargas, se realizan en el drenaje, descansan en el municipio, la atribución principal, de verificar, en materia de aguas, en cuanto a las condiciones, de inspección, hay, hay, bueno, aquí hay dos testimonios, que son también, que ilustran mucho, la forma en como realizan su trabajo, en qué condiciones lo hacen, si había veces, que nos daba mucho coraje, que íbamos a las empresas, y nos decían, es que no tenemos descargas, a red municipales, entonces, tú dices, por aquí no pasa, ningún arroyo, ningún canal, tienes un proceso, que necesariamente utiliza agua, algo tiene que pasar, cuando agarrábamos, cuando agarrábamos, de esos casos, nos íbamos, nos poníamos, en las afueras del drenaje, y tomabas, unas muestras compuestas, o compuesta, estábamos ahí, 24 horas, tomando una muestra, cada cuatro horas, abajo, otra, que dice, hemos llegado a actuar, en la ilegalidad, hay empresas, que nos tienen ahí, esperando, pensando, que así nos vamos a ir, dicen, deja que venga el encargado, y no lo encuentran, y así tenemos que, quedarnos más de una hora ahí, esperando, para que nos puedan recibir, básicamente, hay, digo, hay formas, muy, digamos, muy poco formalizadas, si de pronto, hay que esperarse, hay que rogarle, hay que cerrarle el ojo, al que te recibe, si no se puede, pero la presunción, de la violación, es muy alta, pues dicen, esperar, y, de punto de cosas muy interesantes, dicen, en realidad, dicen que no utilizan, y en sus procesos no está, dicen, pero toda esa maquinaria, la lavan en las noches, enorme, utilizan miles de litros de agua, y toda el agua, con la que lavan eso, que es una, ya es un agua, muy contaminada y tóxica, pues va al drenaje, ah, pero en la manifestación de impacto, eso no viene, entonces queda un poco, fuera del control ordinario, y hay que un poco, ingeniárselas para, para hacer el control, aquí, digo, en el caso del Distrito Federal, es, es interesante, porque, porque también, hay mucho, un poco de esta, de esta parte artesanal, de ejercer la inspección, en lo cotidiano, en la DEVA, por ejemplo, mencionaba en algún momento, como, les toca verificar, valga la redundancia, les toca controlar, a los verificentros, y, se presume que hay mucha corrupción ahí, entonces lo que hacen es, además de que hay muchas cámaras, y hay un teléfono enorme ahí, llame usted, y bueno, todos los que hayan ido a, hacer el control de su vehículo, lo habrán visto, además de eso, han instituido, de manera muy artesanal, porque no hay, protocolos para esto, una cosa que ellos llaman, el, usuario, no recuerdo el nombre, pero se fue así como, un usuario simulado, o sea, un inspector va a verificar su coche, tratando de sorprender, a, a la forma en como funciona, el centro de verificación, y bueno, hay más otras, digo, respecto a las condiciones, en las que trabajan, hay muchas cosas muy interesantes, ya les mencionaba yo, que, se dispone de pocos vehículos, se dispone de un suministro, por mes de gasolina, que es, muy bajo, para, el número, déjenme ustedes, de inspecciones, que hay que ir a hacer, en realidad, las inspecciones en México, tanto a nivel federal, como en estatal, se realizan fundamentalmente, como resultado, de, denuncias ciudadanas, denuncias de otras, instancias gubernamentales, y periódicas, pero eso que narra, por ejemplo, el profesor Hawkins, en su libro, de como los inspectores, en Inglaterra, en los 80, se salían en brigadas, a ver que veían, eso en México, no sucede, y no sucede, entre otras cosas, porque, tienen un número limitado, de vehículos, de gasolina, y es a veces tan absurdo, esto que, tienen que diseñar, estrategias, ustedes saben, cuando se insta un procedimiento, administrativo, no solamente, se levanta el acto, y se empieza a procesar, sino que, hay que notificar, al visitado, aquel que está siendo, objeto de un proceso, hay que ir a notificarle, las instancias, en que va el procedimiento, entonces, de pronto, no hay gasolina, para ir a notificarles, entonces, organizan rutas, oye, pues te vas a ir a notificar, y de paso, inspeccionas tal lado, y notificas a estos cinco, y a aquel otro, le llevas otra resolución, porque no hay gasolina, entonces, bueno, esto hace que, las condiciones, en las que ejercen su trabajo, sean, bastante particulares, por no decir, que no tienen bases de datos, actualizadas, de quienes tienen autorizaciones, de quienes tienen, licencia ambiental única, que podrían, constituirse, inmediatamente, en un universo, sobre el cual, poner atención, respecto a, cómo están desempeñando, sus funciones, en respeto, no, del, de materia ambiental, digo, en el caso del salto, aquí, solamente, de manera muy, este cuadro, pues, da cuenta, en la tercera columna, pues, de los inspectores, con que cuenta, cada una de las instancias involucradas, ustedes podrán ver, Conagua, tiene cinco inspectores, pero no solo para el salto, sino para toda la región hidrológica, que son varios estados, de la república, nueve estados, la comisión estatal de agua, que es a quienes encontramos, quienes mejor conocen el problema, son siete inspectores, para todo el estado, no solo para, el municipio del salto, que les mencionaba, donde hay, trescientas, treinta instalaciones, formalmente, operando, sino, imagínense ustedes, todo el universo de trabajo, que les corresponde, en el municipio del salto, hay seis inspectores, que como les decía, no solo se encargan, de la aplicación, del reglamento, de ecología, y, en fin, y hay, hay inspectores, de dos, de dos direcciones, que convergen, en esa misma función, unos que, de dos direcciones, pero, finalmente, solo son seis, los que se encargan, de la aplicación, del reglamento, de ecología, y, y eso da, cuenta un poco, porque esos seis, son los que, con los de la comisión estatal, constituyen brigadas, para hacer todas las visitas, y eso, resulta, muy complicado, ya, me acerco mucho, muy, me acerco al final, sobre el oficio inspector, dos, también, testimonios, muy, muy, muy interesantes, hemos, hecho trabajos, fuera del grupo, en mi caso, dice un inspector, toda la vida, me he dedicado, al tratamiento de agua, muchas de las cosas, que suceden ahí, no son nuevas para mí, de hecho, muchos de los empresarios, de aquí, son gentes, que yo conozco, desde hace muchos años, sin embargo, ellos, van, y hacen lo que tienen que hacer, un poco, lo que estábamos buscando, también, en estas, en las conversaciones, y sus testimonios, era, cómo alguien se convierte, en inspector, no sólo ver, cómo, cómo es tu día, cuando vas a inspeccionar, que una de las preguntas, qué problemas te enfrentas, que son, también el asunto, era, cómo llegas ahí, y cuál es tu perfil profesional, entonces, por eso, tratando de averiguar, en qué medida, se va conformando, este oficio, nuestro trabajo, es ver, cómo están las cosas, pero también, vamos a dar la vida, por la honestidad, con un cuate, que está haciendo mal las cosas, nosotros hacemos, y cumplimos, con nuestro trabajo, pero también, nos quedamos, nos damos cuenta, de la gente, que no cumple con su trabajo, es por eso, que resalto, que la honradez, es básica, en un grupo de vigilancia, ellos, este es un inspector municipal, ellos son gente, que está realmente preocupada, por el medio ambiente, y por el bienestar, de todos, una de las aspiraciones, que tenemos, como funcionarios públicos, es hacer algo, para el bien común, es decir, es un poco que, digo, a pesar de que uno puede, desde lejos, ver un pequeño grupo, de gente, que se encargan de, en los niveles locales, hay un nivel, nivel de desconfianza, hacia la inspección, impresionante, o sea, todo el mundo, ve en los inspectores, un asaltante, con licencia, haciendo, y uno, bueno, también hay un esfuerzo, en la otra parte, por revertir, esta imagen, insisten mucho en ello, insisten en que, tratan de hacer cumplir, la ley, de la manera más honesta, que les es posible, en términos, muy generales, hay, digamos, para resumir, hay una, identificamos una serie, de, elementos, que podrían contribuir, elaborar una explicación, de, por qué, las leyes, que están tan bien hechas, en México, no se aplican, y entonces, bueno, pues hay, un agregado, que estoy haciendo así, de manera muy brusca, pues un poco, hay una falta de capacitación, una falta de capacitación, de parte de los inspectores, como ya, lo estábamos, viendo, hay una, yo estoy, confundido, con mis láminas, bueno, hay una falta de capacitación, hay una falta de laboratorios, acreditados, que faciliten, que faciliten, que, siempre este asunto, de acreditar, de manera irreprochable, y objetiva, y científicamente, respaldada, la violación, a las normas ambientales, la cuestión ambiental, tiene un aspecto técnico, muy alto, entonces, necesita la expertise, y la expertise en México, estábamos por laboratorios, que son acreditados, por la EMA, y muchas veces, esos laboratorios, para empezar, no están distribuidos, de manera, homogénea, por el país, sino que hay una alta concentración, aquí en la zona metropolitana, y de pronto, cuando uno está en otras partes del país, no hay laboratorios, entonces, hay que enviar las muestras, todo eso es muy, muy problemático, hay un insuficiente monitoreo, aunque, la Comisión Nacional del Agua, monitorea, por ejemplo, si uno, va a los berros, pues hay un monitoreo, permanente, pero, pero fuera de esos lugares, que son importantes, para la Comisión, el monitoreo, sobre todo, por las zonas industriales, no es muy regular, y si lo es, la información no, es disponible regularmente, hay una existencia, base de datos, de descargas, y de planos de redes, de drenaje, y alcantarillado, parece mentira, pero, no es una industrial, de pronto, nadie sabe, ni en una ciudad, nadie sabe, qué tubos, dónde descarga una industria, y para dónde van a ser redes de drenaje, es un verdadero, misterio, que pone además, una situación, de riesgo, a muchas, superficies de establecimientos humanos, no se conocen, los patrones, de licencia, municipal, es decir, no hay una sistematización, fiable, y bueno, y esto, de no tener información, de los potenciales, infractores, pues, constituye, una condición, adversa, a una aplicación, de la normativa ambiental, y estoy, como ustedes, se habrán dado cuenta, no hay, no hay testimonios, para todos estos puntos, sin embargo, son puntos que se derivan, de todas, estos testimonios, que recogimos, volviendo al interés de la inspección, un poco, para ir cerrando, aunque ya lo había comenzado, el asunto, que nos, digo, eso, que nos llama más la atención, en el tema de la inspección, es que finalmente, por alguna razón, y a pesar de que, las sanciones, muchas veces, no son importantes, por alguna razón, hay actores, hay empresas, que sí, sí adotan, tecnologías limpias, que sí, hacen sus programas, ambientalmente amigables, y un poco, la idea es, en qué medida, el derecho, y los cuerpos de inspección, es decir, este dispositivo, jurídico y disciplinario, juntos, juegan, para incidir, en esos comportamientos, y habiendo, todas esas dificultades, pues otra, otra, en la inspección, en la aplicación colectiva del derecho, pues hay una pregunta, que siempre, me parece pertinente, estar trayendo a colación, cuando estamos pensando en el derecho, y en cómo está sucesado, por las políticas, es, si está justificada, esa alta expectativa, que depositamos en el derecho, cuando sabemos, que hay muchos problemas de aplicación, de pronto, siempre estamos exigiendo, que aparezcan, la ley de algo, la ley de cambio climático, y pensamos inmediatamente, que nunca más, se va a inundar Villahermosa, pero cuando vemos, que la aplicación, la aplicación en lo concreto, tiene tantos problemas, pues también vemos, que, quizá nuestras expectativas, en la ley, están demasiado por encima, hay, otro aspecto muy importante, en la inspección, que quise meter aquí, un poco, y es, que la inspección, la forma, o sea, el hecho de que esté sometida, a tantos problemas, de condiciones materiales, para ejercerse, pues tiene una incidencia, también en otra parte, que es, en otra parte, de la aplicación coactiva, que es que, cuando se aplican sanciones, los grandes contaminadores, tienen abogados, impugnan esas sanciones, y generalmente, así como muestra esta tabla, esta tabla es un poco, por año, la relación de los procedimientos, donde se impugnan, sanciones puestas por Profepa, y como ustedes pueden ver, la relación entre aquellas, que son a favor, o sea, donde se confirma la sanción, y aquellas donde se tumba la sanción, es impresionantemente, desfavorable a Profepa, y eso, cuando, en nuestra revisión, que no tendría yo tiempo aquí, de hablarles, más o menos, lo que encontramos, es que muchos son vicios, y formalidades, dadas, en el momento de la inspección, y en los primeros, pasos, de ese control, y verificación, donde se dan vicios, de forma, que operan como causal, para que haya este, este, este número, tremendo de reveses, en la acción de la Profepa, y otras observaciones, muy generales, la inspección, nos permite, ver el papel, de los arreglos intergumentales, desde la base del Estado, ver el papel, de los arreglos, pero también, ver el papel, de los disfuncionamientos, que hay en las distribuciones, de competencias, es decir, la distribución, tiene impactos, en las prácticas, concretas, de inspección, cuando uno ve, insisto, desde arriba, desde la constitución, uno puede empezar a decir, no, pues, aquí hay una contradicción, entre el 73, fracción 29, y el 73, fracción 30, de las implícitas, bla, 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 pero los agentes, del nivel de la calle, como diría Litsky, viven en su trabajo cotidiano, ese problema, de la indeterminación, la distribución de competencias, bueno, la inspección, insisto, también nos, nos trae, el tema, del incipiente, desarrollo institucional, en los municipios, y de pronto, hay esa visión, casi, muy, o sea, muy arraigada, mucha gente, casi automática, de que el municipio, importa menos, pero no es verdad, el municipio, tiene facultades, de control, sobre aspectos, que son centrales, en el control, de la contaminación, el cuidado, del medio ambiente, y es muy, digo, me parece, que es, muy importante, exigirle, también ese nivel, de gobierno, que la, que la aplicación, de la regulación ambiental, sea, sea, lo más rigurosa posible, la preeminencia, en actitud conciliadora, es una actitud, punitiva, digo, en las relaciones, que se establecen, entre inspectores, inspeccionados, siempre, casi siempre, priva, una idea, de no vengo, a molestarte, y para sancionarte, eh, fundamentalmente, vengo, a ver si estás cumpliendo la ley, si no estás cumpliendo, pues a decirte, que no la estás cumpliendo, y que tienes que hacer algo, para cumplirla, y eso es importante, porque, en cierta forma, esta disposición, no punitiva, esta disposición, no punitiva, es un elemento, que permite, por un lado, pensar, que, no todo, lo que es dejar pasar, es forzosamente, corrupción, sino, que si hay una disposición, de parte del Estado, y de sus aparatos, hasta, el tentáculo, más alejado, de, no castigar, de manera inmediata, sino, de dar, eh, tiempo, para que haya un arreglo, porque, bueno, porque todo lo que hay que movilizar, simplemente, para sancionar, la sanción, en términos administrativos, es costosa, y, bueno, hay muchos estudios sobre eso, de los economistas, entonces, si hay una, una disposición, eh, a la conciliación, hay una fragilidad, la confianza, decía, en la administración municipal, y sus inspectores, eso es impresionante, eh, sobre todo, porque también, eh, encontramos a muchos, bueno, encontramos a la gente, de la acción, y de ustedes del salto, y a los encargados de empresas, y eso mina mucho, el ejercicio de la aplicación ambiental, esa desconfianza, casi, eh, irreflexiva que hay, o sea, en municipios, los inspectores municipales, es lo peor, así, es, 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 es interesante, y hay una, eh, incipiente conformación, del oficio de inspector, eh, ambiental, al menos, insisto, eh, en Profepa es diferente, pero tampoco tienen muchos años, eh, en la Secretaría del Medio Ambiente, la gente también, los inspectores, o los abogados son muy jóvenes, llevan dos, tres años trabajando, y bueno, y esto está asociado entre muchas otras cosas, al hecho de que, bueno, un inspector del nivel local, gana de seis mil a diez mil, uno federal, gana ocho mil a diez mil, y bueno, no hay un incentivo muy fuerte, ni simbólico, porque hay una mala imagen de los inspectores, ni económico, para que el oficio de inspector se vea fortalecido, eh, hago un comercial, terminando, que es un, es un sitio web, que se llama normatecaambiental.org, donde, diariamente, estamos poniendo, lo que se está discutiendo, lo que se publica en el de oficial, en materia de legislación ambiental, de jurisdicción federal, lo que se discute en la COFEMER, es decir, los proyectos de norma, que están subidos a discusión, y lo, las iniciativas que están en la cámara, en las dos cámaras, es un poco tratar de llevar un pulso, de la normatividad ambiental, en tiempo real, y bueno, pues no quería desaprovechar la oportunidad, para presentárselos, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo podría pasarme otras dos horas, comentando esto, porque tienes, tienes realmente una, una gran cantidad de información, tanto teórica, como empírica, en cuanto a la contribución, de un asunto que, a los que somos especialistas, en política ambiental, nos preocupa bastante, que es cumplimiento, y bueno, yo llevo, más de 10 años, tratando de estudiar, la construcción de reglas y normas, utilizo un marco, como, tú bien sabes, un marco, neoinstitucionalista, y, es interesante, que, el trabajo que presentas, ofrece, dos vertientes, de las cuales, yo nada más voy a hacer, una acotación muy breve, la vertiente teórica, que es, el entender, cumplimiento, como diseño, de, la sanción, y como cumplimiento, de la sanción, tú hablaste de, de coacción, hablaste de, de, implementar, eh, la norma, bueno, es que, la norma en diseño, está muy bien, pero lo que posiblemente, no está bien diseñado, es el mecanismo, de cumplimiento, es decir, en el papel, nosotros tenemos, muy bien diseñado, qué es lo que tiene que cumplir, y eso lo diseña, la Semarnat, pero nuestro diseño institucional, el diseño de la Semarnat, de la Profepa, y de las relaciones, entre ambas organizaciones, no es suficientemente robusto, como, ni tampoco, en la estructura intergubernamental, de, de Federación, Estado, municipio, no es suficientemente robusta, a mí me parece que, que tu trabajo, da mucho, a la plática, del diseño institucional, y del diseño organizacional, creo yo que, y yo he estado trabajando mucho, en, en la erosión de la institución, creo yo que tu trabajo, habla mucho, de la erosión de la institución, y de la erosión de la norma, en tanto, la parte humana, que es una parte que poco vemos, sobre todo, porque, no creo que haya, casi nadie, este es un, un excedente, trabajo empírico, en cuanto a la antropología, y sociología del, del inspector, realmente, yo, ahora, actualmente estoy trabajando con, yo, con pepenadores, y es muy interesante, ¿no? El, el tener la posibilidad, de hablar, y de obtener la evidencia empírica, del, del inspector, es, es genial, porque, ni ellos te quieren dejar, en el campo, estar con ellos, ni tampoco, pueden ellos hablar, abrir, completamente, creo yo que es, que es excelente, son excelentes datos, el que te hayan abierto, las puertas, de decirte, bueno, nuestra situación, es conflictiva, por la relación, que tenemos, con la jerarquía, en ambiental, con la profepa, con la procuraduría estatal, con la comisión, estatal del agua, y con el diseño, tan erróneo, que hay, de, de la malla, institucional, a mí me, yo, nada más, voy a, voy a abrir, al, el, a preguntas, nada más, haciéndote un, un par, que, que pudieras redondear, al final, después de, de contestar las preguntas, de los participantes, que es, ¿cómo podemos, pasar esto, este, esta investigación, tan, tan empírica, en cuanto a, el papel del inspector, ¿cómo podemos resolverlo? Es decir, la, la parte de solución, ¿qué, qué puede hacer, Profepa, qué puede hacer, Semarnat, qué podemos hacer nosotros, desde la trinchera, de la investigación, en política ambiental, para fortalecer, al inspector, porque el inspector, la tiene, de malas, mal y de malas, perdida, la tiene completamente perdida, es, una función, de sanción, en la que pierde, en todos los aspectos, no pierde, si no cumple, suficientes cuotas, en cuanto a, cuántas, empresas, inspeccionó, malo, si inspeccionó, de más, malo también, si inspecciona, y sanciona, malo también, porque como vimos, con los juicios, de nulidad, se le van a, se le va a repetir, entonces, creo yo, y creo yo, que es incluso, hasta podría ser el título, de un artículo, no mal y de malas, realmente, la función del, del inspector ambiental, lleva todas las de perder, por el diseño, de la institución, ¿qué podemos hacer, para resolver eso? Yo creo que esa sería, mi pregunta para ti, y quisiera abrirle, el foro, a los participantes, y quisieran, hacer preguntas, adelante, por favor. Buenas tardes, soy Guillermo Sejudo, pues muchas gracias, por una presentación, muy interesante, y fascinante, incluso para alguien, que como yo, no tiene ni la más pálida idea, de política ambiental, mi pregunta es, son dos, una es, sobre, los problemas, en el diseño, del mecanismo, de implementación, porque, pareciera que se juntan, dos, situaciones problemáticas, una, el diseño de la norma, y otra, pero que puede ser, parte del problema, del diseño de la norma, que es, los supuestos, sobre los atributos, las características, y las capacidades, de aquellos, últimos eslabones, de la cadena burocrática, encargados, de implementar la norma, y es un problema, no específico, de política ambiental, es un problema, que muchas de las políticas, intergubernamentales, suponen, que existe, un municipio, un funcionario municipal, capacitado, bien pagado, entrenado, que va a cumplir, razonablemente, su función. ¿Qué tanto es un problema, de las, no, del diseño, de los procedimientos, y más, y, o, un problema, de las expectativas, sobre las capacidades, de aquellos, encargados, de aplicar, en concreto, de los inspectores, pero también, de la organización, que los cobija, en cada municipio. Y esto se relaciona también, con esto muy importante, que decía, sobre la, los márgenes de discrecionalidad, y aquí es muy interesante, este diálogo, entre abogados, y, esto que está en tu, presentación, la visión del abogado, y la visión del, analista de políticas públicas. Esto es algo que no se va, ninguna ley resolverá jamás, no, no podrá hacerse, un listado tan detallado, de posibles escenarios, y de las posibles, árboles de decisión, que cada situación, podría generar. Pero eso vuelve doblemente importante, el papel de aquel actor, que va a tener, esos márgenes de discrecionalidad, para escoger, si interviene o no, esas decisiones, que tendrá que tomar, sobre, ignorar, o hacer como que no vio el problema, o ir hacia el fondo, en la aplicación, de la ley. Y aquí mi pregunta es, sobre, ¿cuáles son los instrumentos, que existen, en la práctica, para conocer, esos atributos, de los inspectores? Es decir, estamos hablando, de gente que, está, si no profesionalizada, tiene mucho tiempo, ese caso, que, que, se mencionaba, en la última lámina, de personas, que tienen mucho tiempo, trabajando en esto, o son posiciones, como la mayor parte, de las posiciones municipales, bastante, fluctuantes, gente que está, tres años, en el mejor de los casos, y después vendrá alguien, que tendrá que aprender, el oficio, entender el lenguaje, y aprender, haciendo, algo que, además, enfrente estos desafíos, de indeterminación, y de falta de claridad, sobre los problemas. Y un último comentario, que me gustaría, conocer tu reacción, es sobre, este desafío, intergubernamental, porque, mucho de lo que hoy, hoy, lo oiríamos, de manera muy similar, si íbamos en una mesa, sobre política educativa, sobre política, de seguridad pública, si hay un problema, en el diseño intergubernamental, que, en el que parece, que estamos cargando, los vicios, de un sistema descentralizado, sin, tener muy claros, los beneficios, es decir, el, un régimen federal, un sistema de política, intergubernamental, debería tener, sinergias, mecanismos de cooperación, aprendizajes, economías de escala, etcétera, y aquí vemos, nada de eso, pero si todo los, lo que se consideran los problemas, falta de claridad, sobre las competencias, problemas, evidentemente, con la rendición de cuentas, asociados a cada una de estas, porque, el ciudadano, tiene que preguntarse, a quien le reclama, pues depende, si es agua nacional o no, si va por el drenaje, o no va por el drenaje, ese tipo de, de, no son específicos, de política ambiental, sino que, es un problema más, del diseño intergubernamental, en el cual, esta política ambiental, se inserta. Bueno, este, mi nombre es Armando Aldama, este, y soy estudiante, del doctorado, de aquí del SIDE, y, me interesa mucho, el tema, del agua, yo estoy estudiando, el tema del agua, en mi disertación, me parece muy interesante, a nivel de diagnóstico, lo que, lo que nos presentaste, efectivamente, a la hora de, la implementa, de implementar, las, las inspecciones, pues, qué es lo que pasa, qué es lo que está fallando, pero un poco, quizás el sin sabor, con el que yo me voy, es, el porqué, de esta situación, es decir, y no a nivel de, del nivel, de la implementación, de a pie, que fue el que tú recorriste, sino es como muchísimo, más arriba, porque, lo que me, la impresión que me da, con los datos que manejaste, es que realmente, al municipio, este, como entidad política, la situación, del río Santiago, pues, le tiene muy sin cuidado, o realmente no es, algo que esté, que forme parte, de sus prioridades, dentro de la agenda política, digo, perdón, dentro de su agenda pública, entonces, un poco mi pregunta va, en ese sentido, es, qué incentivos tienen, los municipios, este, y no solamente los municipios, sino todas las entidades, de las que nos hablaste, para, hacer cumplir esa norma, a ver, yo lo pienso de esta manera, o sea, qué incentivos tiene, el salto, de poner, una regulación muy severa, que va a castigar, a sus propias empresas, que están trabajando, este, dentro de su jurisdicción, que están generando empleos, dentro de su jurisdicción, si a lo mejor, dentro del área metropolitana, de Guadalajara, Guadalajara, Tlaquepaque, o los otros municipios, tienen una, eh, política ambiental, más bien permisiva, entonces, a lo mejor, los incentivos están, a que nadie cumpla, ¿por qué? Porque el del frente, no va a cumplir, ¿no? O por qué, porque con agua, a la hora de regular, otros usos, este, no lo va a hacer, y en el caso del agua, me parece que es además, muy fuerte, porque estamos ante un problema, de un bien público, porque estamos dentro, de una misma cuenca hidrológica, es decir, no, no importa mucho, que yo no contamine, eh, aquí en mi municipio, si el otro municipio de enfrente, al cual también le llegan aguas de ese río, o forma parte de la misma cuenca, va a contaminar la cuenca, eh, esa sería la, la primera parte, entonces, eh, no sé si pudiste captar, el por qué no suceden esas cosas, ¿no? como, con más detalle, y, y la otra cuestión, precisamente, tiene que ver, eh, eh, con esta cuestión, de lo intergubernamental, ¿no? En última instancia, eh, qué, eh, mecanismos, de coordinación, de construcción, de consensos, de construcción, existe, para que, eh, se reúnan todas estas personas, que tienen que ver, con la contaminación, del agua, y que construyan consensos, y que construyan, porque, lo que me parece que es, es, es como, eh, cada municipio está actuando, de manera, hasta cierto punto, aislada, la CONAGUA actúa, de manera aislada, y entonces, cada uno tiene sus prioridades, tiene, eh, sus objetivos, que además, en el caso del agua, es como muchísimo más delicado, porque, no solamente estás hablando, de, de, de las instancias relacionadas, con el agua, también estás hablando, de, de las secretarías de desarrollo, eh, agrícola, de las secretarías de desarrollo, de fomento industrial, eh, en el caso, por ejemplo, de los municipios, en secretarías de salud, que son los que emiten, eh, y vigilan las normas, de, el agua potable, en fin, sería todo. Hay otro, ¿no? Sí, sí, rap, es breve, dos, Edgar Ramírez, muchas gracias, Vicente, por, por visitarnos, un gusto, como siempre, tenerte por acá. Ahí me llaman la atención, un par de, de puntos de tu presencia. El primero tiene que ver con, con que, con los datos que presentaste, en la última tabla, es decir, el que realmente se aplique la norma, es un caso raro, ¿no? El, el que no, no les tumben la, la, la multa en, en, en un procedimiento jurídico, al final, es un raro, es un caso raro. En el 2008 mencionas, son como 18 de 500, o algo así, ¿no? No, no recuerdo el, el dato. Entonces, quizá, digo, ahí lo más interesante es, ¿por qué en esas 18 sí pasó? ¿no? O sea, ¿qué hubo en esos 18 casos, que a pesar, de todos los problemas que nos platicas, se consiguió, efectivamente, imponer una sanción, ¿no? Yo creo que eso es, algo que nos daría luz sobre, qué es lo que hay que potencializar en, en el caso, en el caso mexicano. Y la otra tiene que ver con, con esa teoría de, de, de Robert Kagan y Eugene Bardach, el, el buen inspector, ¿no? O sea, básicamente nos dicen lo que, lo que dijo Juárez, ¿no? A los, a los enemigos, a, ¿cómo era? A los, amigos justicia y gracia, a los enemigos de la ley a secas, ¿no? Y, y lo que, Kagan nos dice es, bueno, el buen inspector hace eso, ¿no? Cuando, cuando encuentra a alguien que, que una vez tras otra, infringe la norma, le aplica, se, se va con el libro, y se protege con el libro, ¿no? Y en este caso, aparentemente, el libro es bueno, el libro le daría las, las herramientas para, para protegerse y para sancionar. Y cuando, cuando se ve cierta, a, intención cooperativa por parte del, del infractor, bueno, se le, se le ayuda, de una forma no punitiva, a que, a, a que pueda, eventualmente, cumplir con la regla. Bueno, ¿qué tanto se ha tratado de, de, de potencializar en México? Digo, si tenemos que hay, no sé, a un promedio de, ochocientas, ochocientos juicios, estamos hablando de, de que muchos, se van a juicio, o sea, son pocas las ocasiones, en las que se observa, probablemente, esa intención de, de negociar, y de, y de irse por el, por el lado amable, con los, con los infractores. Si es así, ¿por qué no se, por qué, a pesar de que sería la mejor forma, dado que no tienen los recursos, ni técnicos, ni jurídicos, no se explota, crees tú, lo suficiente? Si ese es el caso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Alejandro Uribe, estudiante de la, maestría de, administración y políticas públicas, aquí en el CIDE. Este, bueno, quería, eh, decirte, que los problemas, que observamos, los concentro como en tres, con este diagnóstico que nos das, sí, como tres grandes, eh, segmentos, o, como, de problemas. El primero sería como problemas organizacionales, como ya lo mencionaste, tanto con los diagnósticos, como con, los, este, eh, los discursos, las pláticas con estas personas, con todos los funcionarios que tenías. Este, bueno, podemos observar que hay, eh, falta de recursos, en primer lugar, como una falla también hay como de competencias, tanto en las organizaciones. Eh, el segundo problema sería precisamente como ya lo dijeron, tanto el doctor Raúl como el doctor Sejudo, este, estos problemas de relaciones intergubernamentales, también hay como una disparidad en las competencias, no, esa, esos arreglos no están como bien establecidos y no hay coordinación. Y, este, y el tercero, pues sí sería, ya, estrictamente de política pública, ¿no? Mi, mi pregunta es, ¿por dónde podríamos empezar? No sé si, digamos, ¿por dónde se puede empezar a trabajar? Eh, ¿qué problemas se puede empezar a corregir? Obviamente no podemos empezar a trabajar en el problema con una visión muy acotada, en una sola parte de este diagnóstico, ¿no? O sea, tenemos que, debemos tener una visión del todo, pero bueno, tampoco podemos hablar de una política integral que va a ser la panacea para los problemas públicos, los problemas de política ambiental. Obviamente, no sé a tu consideración cuál sería el, pues no pilar fundamental, pero ¿por dónde empezarías a trabajar? Porque, obviamente, pues no podemos hablar de la correcta aplicación de políticas públicas, si no podemos tener, eh, digamos, estos, no podemos solucionar estos problemas dentro de las organizaciones, y tampoco podemos trabajar con política pública si no tenemos una distribución correcta de competencias, entre los tres niveles de gobierno. Entonces, más o menos, se tiene que empezar por algún punto específico, o a tu parecer, es una visión más amplia y, y va de lleno. Más o menos, esa es mi pregunta. ¿Ya se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias a todos, este, pues me, me gusta mucho que me hayan hecho todas esas observaciones, voy a, bueno, voy a ir en orden tratando rápidamente a reaccionar, no, no responde a reaccionar a sus, a sus preguntas, eh, y muchas de ellas tienen relación. Bueno, Raúl, Raúl, bueno, muchas gracias, me, me comentaba sobre, y es un poco también una pregunta que retoma, este, me parece Guillermo, y un poco, es este asunto, eh, si el problema se encuentra un poco en el diseño del mecanismo de implementación de la, de la, de la norma ambiental, eh, es decir, es, es ese mecanismo o es el uso de ese mecanismo, el uso sociales, la forma en cómo se trabaja, son los dos cómo se influyen uno al otro, yo, yo no, yo no, digo, tengo respuestas muy, es decir, a partir de observaciones que tienen poca relación entre sí, pero, pero voy a tratar, a tratar de, de, de articular una, una, una respuesta y una observación, eh, a este propósito, yo no, yo, no creo, que, la norma, no es, no sea perfectible, hay, hay muchos problemas que son estrictamente, corregibles, con modificaciones, eh, sobre normas, digo, si pensamos que una norma jurídica, una norma jurídica, más cerca, a lo correcto, es decir, una norma jurídica, no es sólo cuando se dice, que, eh, está prohibido, está prohibido, eh, tirar aceite usado al drenaje, es muy imperfecta, es más perfecta cuando se dice, se sancionará, de esta forma, a quien tire, aceite al drenaje, y aún así, todavía no es tan perfecta, eh, necesita que además diga, tal instancia, sancionará, con esto, a quien haga esto, entonces, ahí hay muchos problemas, que dificultan, el trabajo, es decir, si hay problemas, de diseño, del mecanismo de aplicación, de la norma, y en ese mismo paquete, de problemas, del diseño, del mecanismo de aplicación, pues entra, el asunto, de cómo se distribuyen, las competencias, entre aquellos, que están llamados, incididos, sobre un territorio, y eso, eh, bueno, pues es un poco, inmediatamente, lo entendí, hablando con estos inspectores, pero también lo entiende uno, cuando habla con los inspectores de aquí, uno simplemente se, habla, eh, a propósito de los famosos operativos, en el Parque Nacional de La Jusco, por ejemplo, que es, que es, una modalidad de área natural protegida, pero es suelo de conservación, y en el cual se construyen, ilegalmente, habitaciones, construcciones, pues ahí, en materia de construcción, la delegación puede entrar a sancionar, en materia de suelo, el INVEA, y en materia, de, área natural protegida, puede entrar, por OFEPA, y puede entrar la DEVA, es decir, las que tienen medio ambiente, también porque, eh, al mismo tiempo, es suelo de conservación, y área natural protegida, que corresponde a la instancia local, todos pueden entrar, pero ya saben, Harding, el Tajelos Comunes, ahí donde todos pueden, nadie entra, son problemas de diseño, de los medios, la distribución, si tiene un impacto, en el trabajo, concreto, eh, después, hay muchos, hay muchos asuntos, digo, brincando, de unas, ahora sí, preguntas, a otras, porque hay preguntas, sobre cómo se puede resolver, la situación, o, hay, eh, hay muchos otros problemas, que, que salen, inmediatamente, en todas estas, eh, pesquisas, con inspectores, y que nos da inmediatamente, a pensar, que hay problemas, muy sencillos de resolver, porque, eh, lo primero que sucede, es que, no hay información sistematizada, sobre, el campo de intervención, de la tarea de aplicación, es decir, los inspectores, no saben, a quién se le ha, si por absurdo que parezca, no saben, quiénes tienen licencias de qué, ni en los municipios, ni aquí en la DEBA, ni en Semarnat, entonces, no hay un flujo de información, que permita saber, a quién debo controlar, y por qué, lo debo controlar, en realidad, el control, se enteran, cuando llegan, porque hay una denuncia ciudadana, llegan y dicen, a ver usted, deme su documentación, ah, y ahí se enteran, qué licencias, y qué permisos tienen, entonces, hay un problema, de la sistematización, de la información, de la regulación ambiental, la regulación, o sea, el Estado, cómo regula el Estado, las actividades que tienen, impactos ambientales, no las regula, sólo, con inspectores, o emitiendo normas, la regula, el principal instrumento, de regulación, son los permisos, porque los permisos, porque los permisos es, yo Estado, te voy a dejar que, en tu actividad industrial, puedas emitir, hasta tal número de contaminantes, que puedas, como tú dices, generar tantos residuos, y tratarlos así, y los permisos, los permisos, que es este mecanismo de control, escapa, se otorga, y después, no se sabe qué, cuando se otorga una manifestación, de impacto ambiental, se otorga, se otorga la autorización, y después, no hay ninguna verificación, sobre si, si se cumplen las condiciones, que se establecieron, en la autorización, entonces, si hay un problema, que tiene que ver, un poco, ahí con el, con el diseño, y esto, este tema, de que, de que son problemas, que se solucionan muy fácil, se puede extender a muchas cosas, y hay muchos ejemplos, muy claros, en el caso de la inspección, del Instituto Federal, por ejemplo, hasta 2007, no había formatos, digo, y en Profepa, hasta el 98, no había formatos, comunes, de cómo se delacta, de inspección, de cómo hacer el orden de inspección, de cómo hacer el primer acuerdo, para notificar al inspeccionado, entonces, cada inspección, sobre las rodillas, improvisaba, por eso, se perdían todos los asuntos, que se perdían, entonces, hay un trabajo, de organización, así, progresivo, y lento, de organización interna, del trabajo de oficina, de la inspección ambiental, que ha tomado muchos años, y que sigue haciéndose, en la DEVA, por ejemplo, yo decía, a ver, pues denme datos, así como hay datos en Profepa, yo solicitaba datos, y me decían, es que no, no es que no te los queramos dar, es que no, están organizados, están todos dispersos, y si ustedes van a la DEVA, con todo respeto, pues podrán observar, inmediatamente, que, es un edificio, de unas condiciones, y en términos materiales, lamentables, el mobiliario es, que les puedo decir, si ponen ustedes, eso como escenario, de una película, y luego dicen que es de los setentas, nadie va a dudarlo, ese podría ser el escenario, de una película, de una oficina de los setentas, ¿perdón? Todo el GDF es así, finanzas no, pero todo lo demás, es cierto que está así, pero bueno, no es más que un reflejo, de las condiciones, en que se desempeñan, y de, esas condiciones, organizacionales, que están detrás, de todo esto, que es, la disponibilidad, de la información, la homogenización, de los documentos, que se levantan, en esto, hay muchísimo, camino que tienen que recorrer, ahora, esto no quiere decir, como bien señalaba Guillermo, esto no quiere decir, que por otro lado, no, o sea, todo está diseñado, y pensado, para, yo estaba pensando, en Ronald Borkin, no para el super juez, sino para el super inspector, pareciera, que quien va a llegar ahí, a ocupar, a desempeñar ese oficio, va a ser, pues un tipo, que tiene muchos conocimientos jurídicos, que tiene una disponibilidad, que es soltero, sin familia, tiene una gran disponibilidad, de su tiempo, es incansable, porque, los recorridos, que hacen, en la DEVA, en la, en el Instituto Fela, están divididos, en suelo urbano, y suelo de conservación, los que andan en suelo de conservación, les han tirado balazos, los han correteado, los taladores, tienen una experiencia, entonces, de pronto, pues es un super inspector, para ese, para el que está diseñado, el modelo de inspección, que además, bueno, además trae un coche, que funciona con energía solar, digo, porque le destinan, mil quinientos pesos, al mes, que además, está en una ciudad, sin tráfico, porque de pronto, les toca inspeccionar, la Sierra de Guadalupe, saben dónde está, al norte, y el ajusco, y si hay que hacer dos diligencias, en un día, para notificar, porque si no notificas, se venció el término, y se vence el término, pierdes, en revisión, vas a perder, tu sanción, entonces, es decir, hay muchos, hay muchos aspectos, que desde luego, tienen que ver con esto, cuando la verdad, no es así, la verdad, es que los jóvenes, que trabajan, los jóvenes que trabajan, son jóvenes, prácticamente, recién egresados, tanto en Guadalajara, como aquí, porque, porque un abogado, con más experiencia, no está dispuesto, a pasar, nueve horas, en un escritorio, redactando, resoluciones, actas, y demás, por ocho mil pesos, o seis mil pesos, en el caso de aquí, de la DEVA, y entonces, eso hace que, pues son, espacios, de formación, de profesionales, entonces, eso trunca, este proceso, de consolidación, de un oficio, inspector, de inspección, de inspector, perdón, que permitiría, pues, fortalecer, institucionalmente, esta parte, del aparato, de implementación, de la política, que es, que no es el único, pero que es, los cuerpos de inspección, yo digo, yo no creo, necesariamente, que, yo siguiendo, en este, en este mismo tema, desde lo que va a ser, imposible, a pesar de que, hay un experimento, muy interesante, que les comentaba, que es la DE, la, la, el INBEA, el INBEA, es un, como había, una percepción, seguramente, no distorsionada, de que los inspectores, de la delegación, en el Instituto Federal, eran súper corruptos, se les, separó de la administración, a la gran mayoría, y se formó, y se centralizó la inspección, en una instancia, que se llama, la, dirección, de verificación administrativa, no, perdón, el Instituto de Verificación Administrativa, del Instituto Federal, que tiene, reclutó jóvenes, con licenciatura determinada, y maestría, algunos, con, capacidades lingüísticas, con dominio, otros idiomas, que ganan, de 27 a 41 mil pesos, al mes, y que todas, las diligencias, son filmadas, desde el inicio, hasta el fin, hay registro, de video, de todas las diligencias, que se realizan, entonces, yo digo, que es un experimento, pues se creó en 2010, es, hay muchas críticas, hacia ellos, hay muchas críticas, desde los viejos inspectores, que dicen, bueno, no saben cómo resolver situaciones, que no tengo tiempo aquí, de platicarles, pero no han sabido, muchos de estos jóvenes, resolver estas situaciones, entonces, tampoco, tampoco lo económico, resuelve el problema, de las capacidades, de la calificación, y de las capacidades, de un inspector, miren, lo interesante, de todo esto, digo, finalmente, el interés, el interés de los inspectores, es también ver a los inspectores, cómo, desde el punto de vista, las políticas públicas, es un estudio, sobre, un proceso, de toma de decisión, jurisdiccional, si ustedes quieren, pero finalmente, de toma de decisión, que se da en el momento, de las inspecciones, y la identificación, en un contexto, que es adverso, en términos de, de conocimientos materiales, de trabajo, de que ganan poco, de que de pronto, llegan ante, qué sé yo, Nissan, Honda, o CEMEX, y, en ese pequeño, espacio, muy localizado, ese, campo de acción, hay una, hay un proceso, de toma de decisión, donde se ejerce, esa pequeña, pero pequeñísima, facultad, de discrecionalidad, pero que eso, determina un poco, la suerte, del grueso, de la aplicación, del hecho ambiente, entonces, un poco es, el interés, es un poco, centrarse en eso, y ver, cómo eso nos ayuda a explicar, esas otras grandes preguntas, de por qué, si está también diseñada la ley, y su dispositivo, que es muy perfectible, insisto, su mecanismo de implementación, por qué a pesar de eso, es un desastre, digo, es un desastre, porque la autoridad misma, así lo dicen todos sus informes, la autoridad ambiental, es un poco esa, esa parte, es ahí donde se ubica, este interés, de la discrecionalidad, porque es una pequeña toma de decisión, en un contexto, muy específico, y el asunto es ver, si es reproducible, o sea, ese contexto es ver, se reproduce en todos los casos, en muchos de los casos, en política ambiental, pero no sólo, cómo reaccionan, estas personas, cómo ejercen esa facultad, y en qué medida, eso nos puede ayudar, a construir explicaciones, más amplias, lo del desafío intergubernamental, yo sé, no, pues yo, yo he estado preocupado, por este tema, y la última, el año pasado, estaba yo incluso, en un congreso, de estos congresos, que organiza nuestro colega Rodolfo, sobre los gobiernos locales, y yo, este, yo tenía que ser, el políticamente incorrecto, y decirles, bueno, hice una presentación, un poco ahí, con el municipio, para mostrar, cómo a pesar de todas, a pesar de que hay mucha descentralización, siempre se ha querido descentralizar más, y dotar de más autonomía, y yo le decía, y casi siempre ha sido derrotado, el municipio, y que siempre le decía, y qué bueno, y seguramente es por algo bueno, y seguramente es, no, porque, efectivamente, como comunidad política, yo, sí estoy de acuerdo, en que, padecemos más costos, de esa descentralización, de los beneficios, que seguimos esperando, y en el tema ambiental, no es la excepción, no es la excepción, ha habido, dos momentos importantes, en que se han descentralizado, competencias, a estados y municipios, y sólo se han traducido, en más degradación, ¿por qué? bueno, porque, porque es normal, porque el estado, aprende sobre la marcha, porque la profepa, lleva 20 años, y apenas, ha llegado a institucionalizar, algunos procesos, como la auditoría, que tiene resultados, es muy criticable, pero tiene resultados, más o menos razonables, y otros ámbitos, en los que trabaja, la profepa, y le ha tomado, dos décadas, dos décadas, y de verdad, que siguen pañales, los municipios, que reciben, y como señalaba, tú no, no tienen incentivos, ¿qué incentivos tienen? No, no tienen, eso se desprende, de las pláticas con ellos, no tienen incentivos, para ponerse las pilas, en materia ambiental, porque efectivamente, los municipios, se perciben a sí mismos, aunque no, aunque la descentralización, no les haya dado esa chamba, los municipios, se siguen percibiendo a sí mismos, como, con la obligación, de promover desarrollo económico, es decir, de generar empleos, entonces, los presidentes, admiran entre sí, a los presidentes, que jalan empresas, que crean empleos, que traen, a que Casas Geo, construya, diez mil, jaulas, infrahumanas, a un municipio, que controla, las empresas sanitarias, y además, tienen, a los que mencionabas, o lo mencionaste, en este caso específico, los inspectores ambientales, dicen, bueno, sí, nosotros hacemos, y vamos a las visitas, y hemos sancionado, y tengo cifras, de las sanciones, que han impuesto, en un año, llevan a cabo, más o menos, 160 visitas, y me decían, de esas 160, en 108, había irregularidades, y las sancionamos, o negociamos, que corrigieran, pero tú no, de nada sirve, porque, bueno, estamos aquí, pero allá arriba, o abajo, está Juanacatlán, entonces, como allá no hay, un reglamento de ecología, no hay un control, y el convenio ese, entre el estado y el municipio, ya venció, y no lo renovaron, entonces, no están haciendo inspección, y por lo, entonces, son incentivos, que, claro, de qué sirve mi trabajo, si a unos kilómetros, pueden tirar todo, entonces, eso, eso es muy complicado, y, bueno, y, perdón, si no respondo todas, Edgar, sí, bueno, es decir, ¿qué sí sucede? Bueno, sucede que, bueno, cuando sí sucede, cuando no son impugnables, y no toman las resoluciones, pues, es, efectivamente, que, bueno, después, sobre la marcha, se han ido corrigiendo, se capacitan, el personal, de las subprocuradurías, de inspección, y de las subdelegaciones de inspección, y de las subdelegaciones jurídicas, en aprender, a cómo levantar correctamente el acta, cómo expresar correctamente el objetivo, cómo llevar el procedimiento administrativo, o sea, se ha homogeneizado, el procedimiento administrativo, y, claro, hay una, hay una, no, bueno, no hay una tendencia, porque, ya lo menciona Guillermo, hay una gran rotación, una gran, gran rotación, porque los salarios, son muy bajos, incluso, hay como, en algunos lugares, la gente llega, o sea, los abogados salen de la facultad, entran a la subprocuraduría, a la subdelegación jurídica, los abogados son finalmente, bueno, ahorita voy a explicar otra, otra cosa que es importante, pero, llegan a la subprocuraduría, a la subdelegación jurídica, y luego de ahí se van, en el pie de las cosas, a Conagua, porque ganan más, como el 70% o más, entonces, se quedan dos años, se quedan a aprender, esa gran rotación, hace que los números, no cambien mucho, a pesar de eso, sí, se llega, y se ha conformado, un sistema de información, de los procedimientos administrativos, ya hay machotes para todo, pero, por otro lado, pues, los abogados, que defienden a las empresas, también perfeccionan, mucho su saber, porque esto del derecho ambiental, los usuarios del derecho, están de los dos lados, y los usuarios del derecho, están en esa curva de aprendizaje, de los dos lados, ¿por qué en el SAT, que en teoría, podría ocurrir algo similar, si tienes inspectores, tienes abogados, que funcionan para las firmas, que cada vez se preparan mejor? ¿Por qué en el SAT, si tienes, una mejora plausible, en la recaudación, y en los juicios que ganan? ¿Tiene que ver con que, no sé, se concentran en juicios, de alto perfil, tiene que ver con que, tienen más recursos, con que es una prioridad, para el Estado, mientras que la, la protección al medio ambiente no es, es decir, no, digo, seguramente esas razones, esas razones tienen que ver, desconozco, cómo ha funcionado, este proceso de, por decirlo rápidamente, de judicialización, de la acción administrativa, del servicio, de la administración tributaria, lo que sí es que, hay dos elementos importantes, uno es que, la judicialización, de las cuestiones tributarias, tienen, ocho décadas, o sea, hay un, y hay un aprendizaje, en todas las partes, y otra cosa es que, bueno, tuve la, fortuna de trabajar, en un, tribunal federal, de estos que llevan los amparos, y, en el mes de enero, las, escritos de demanda, de amparo, contra, todos los aspectos, de lo que podemos, llamar, simplificadamente, miscelería fiscal, es, una avalancha, y en esa avalancha, aunque la mayoría, se sobreseen, como dicen los abogados, por causales, que tienen que ver con formalidades, de todas formas, si hay un, en algunos casos, llega a haber un procesamiento, es decir, un tratamiento, del fondo de la cuestión, que hace, que va evolucionando, entonces, digo, yo recuerdo perfectamente, cuando era estudiante de derecho, que te decían, estudio de derecho administrativo, y dedícate al fiscal, porque, a Hacienda, le ganas, todo, lo que quieras, hace 20 años, hoy ya no sucede, por las razones que está diciendo, y seguramente, bueno, es porque hay un proceso, de mejora muy importante, yo creo que acá, en un futuro, va a suceder, cuando, haya incentivos, para que ese personal, profesional, se quede más tiempo, del que se queda, y en lo otro, es cuando se siga, perfeccionando, cuando hay arreglos internos, para perfeccionar, los mecanismos, de vigilancia, y de sanción, que se dan a través, decía yo, bueno, se dieron, en algún momento, se dieron paso, con la reforma, a la ley federal, de posicionamiento administrativo, a la ley de posicionamiento, administrativo, el DF, cuando se van homologando, procedimientos administrativos, cuando se van blindando, a través también, de circulas, que te dicen, modos de operación, de llevar las sanciones, en fin, eso es por ese lado, y para no dejar, así, sin hacer mención, a lo que decía, al final, gracias Edgar, solo muy rápido, la aplicación, negocial del derecho, se da, y se da mucho, no hable aquí, de la auditoría, pero, si se da mucho, yo siempre que hablo, del derecho negociado, cuando hablo de la auditoría, y de que la autoridad, y el gobernado, alguien se hace una auditoría, y dice, el auditor, bueno, pues tú incumples, todas estas, entonces, se sienta el gobernador, con la autoridad, y dice, bueno, pues vamos a negociar, dame un año, para ajustarme, a lo que dice la ley, eso es negociar, la aplicación del derecho, yo no estoy en contra, porque yo a veces hablo de esto, y la gente cree que yo critico, no, yo no estoy en contra, yo de lo que estoy en contra, es de que, para que funcione eso, acá, tiene que seguir existiendo, la amenaza, del inspector, que va a llegar, y me va, me va, a imponer una sanción, de dos millones de pesos, que es la máxima sanción, entonces, bueno, y pues, nada, yo, digo, no, no, no sé si me quedaría algo en el aire, pero bueno, en todo caso, me disculpo, y les agradezco nuevamente, sus preguntas, gracias. Muchas gracias Vicente, yo quisiera nada más hacer, una última acotación, antes de darte las gracias, a nombre, tanto de la división de administración pública, como del CIDE, por haber, presentado la sesión inicial, del seminario permanente, de nuevas direcciones de investigación, en política ambiental, dos cosas muy interesantes, de lo que hablabas, de la negociación, y se relacionan, incluso con mi investigación empírica, sobre la industria curtidora, lo primero que dices, es el miedo a la sanción, y de hecho, en el seminario vamos a traer a la doctora Catherine Harrison, de la Universidad de British Columbia, Catherine y Werner Antweiler, demuestran en uno de sus estudios, que el miedo a la sanción, en realidad, hace que los contaminadores, cumplan más con la ley, que ni la misma sanción en sí misma, y eso es algo que yo corroboré, en un estudio que hice, sobre la industria curtidora, en el que yo mapeé, el número de inspecciones, que tenía la industria curtidora, contra los años, y mapeé también los aspectos políticos, si, en cuanto entró, Vicente Fox, que era un curtidor, y que era un zapatero, a la industria, en cuanto entró al poder, tú puedes ver en mi gráfica, y les puedo acceder, les puedo enviar el artículo, tú puedes ver en mi gráfica, cómo empiezan a declinar, todas las inspecciones, hacia la industria curtidora, suben en otras áreas, suben en industria química, suben en industria petrolera, pero industria curtidora, sale del, sale del, del, digamos, del marco, del marco punitivo, y es interesante, porque, una de las cosas, de las que no hablamos, es precisamente, esas negociaciones, tras bambalinas, ¿no? La, la, el agua, y específicamente, el agua residual, tú sabes que, que hemos trabajado ambos, en aguas residuales, por muchos años, el agua residual, no está en la agenda, es, el, no es realmente, la agenda, todo el mundo se queja, de que en la cuenca Lerma Chapala, el río está muy, el río Lerma está muy, contaminado, que la cuenca, la cuenca en sí, no está contaminada, pero si ustedes lo ven, a nivel datos, a nivel, realmente, de donde pone, donde ponen el dinero, el gobierno, no es en contaminación, no es en, en, en la sanción, el gobierno mexicano pone su dinero, en otras cosas, ¿no? Y específicamente, eso responde también un poco a lo que Edgar, hablaba de SAT, ¿no? lo que pasa es que, y, a diferencia de lo que dijo su colega, es que, por ejemplo, John Schultz te va a decir que, que sí, el, el miedo tiene algo de, es decir, el tamor a la sanción, sí, provoca, deterrence, que, que, que estén, que sean menos proclives, los funcionarios, a infringir una norma, pero que el principal problema, es en la ignorancia, de, de, de quienes cumplen con la norma, es decir, no tienen, gracias, es, es que, muchos de ellos, no conocen, cuál es la mejor forma, de cumplir con la norma, y, y esa es una parte, en la que no sé que tanto, el, el, el Estado, en el caso México, intervenga, porque hasta ahorita, pues es, eso es, la inspección tiene que ver con la sanción, pero una buena parte, de que se cumpla la norma, tiene que ver con, educar, al, al infractor, y eso, no sé que tanto, entre aquí. De nuevo, eh, agradezco a, a nombre del CIDE, la participación de, Vicente Ugalde, por favor, démosle un, un gran aplauso. El seminario se reunirá, una vez al mes, eh, hacia el fin del, del mes, la siguiente presentación, va a ser precisamente, un servidor, y voy a hablar un poco, sobre, eh, el aspecto de la gobernación, de aguas residuales, que es, que es un tema que me ha, que me ha preocupado bastante, y, eh, van a ser distribuidas, esa próxima sesión, va a ser en Aguascalientes, yo soy afiliado a la sede, Región Centro, eh, y va a transmitirse también, por internet, vía, canal.cide.edu. Muchas gracias. 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 Gracias.